Pobladores del asentamiento Camposolo en el distrito de Castilla viven prácticamente al costado de un barranco, donde se encuentra acumulada toneladas de residuos sólidos y personas inescrupulosas arrojan a diario en este sector. Sí, mire, esto ya viene constantemente, nosotros pedimos bastante apoyo de la municipalidad, los niños se enferman, la tierra, la basura, los animales muertos, los olores, pero que no se soporta a la hora de almorzar. Por favor, necesitamos el apoyo. Los moradores aseguran que a diario se arrojan grandes cantidades de basura y animales muertos, que han puesto en riesgo la salud de centenares de familias. Asimismo, algunos moradores han optado por quemar estos desechos, pero causan contaminación ambiental, teniendo cerca un policlínico y un centro educativo. Y ahora tenemos la presencia, no solamente de basurales, teniendo en cuenta que hay un colegio cercano a 10 metros, a 100 metros tenemos el policlínico, donde van cientos de pacientes diariamente a curarse. Y últimamente, con estos trabajos, entre comillas, de la famosa reconstrucción con cambios, esos lodos contaminantes que por años han existido en el cauce del río Piura, han sido depositados acá a pocos metros de las viviendas de los moradores. Los lodos que con el calor ya se han convertido en montículos de tierras, pero altamente contaminantes, que van a afectar la salud a un menor tiempo, de toda la población, principalmente los niños. La población asegura sentirse olvidada por el alcalde del distrito castellano, quien hasta la fecha no se ha pronunciado ante esta problemática, que los viene afectando gravemente, puesto que ya se han registrado diversas enfermedades, sobre todo en los menores de edad. Los vecinos esperan que el alcalde del distrito tome cartas en el asunto y les pueda brindar el apoyo correspondiente.